El club Aloncesto Peñas ha confirmado que la empresa Orcense Levite va a ser su patrocinador principal para las dos próximas temporadas. Algo histórico, como se venía anunciando desde la entidad que preside Antonio Rus y que significa un paso importante de cara al futuro de la entidad. Teníamos claro que si queríamos crecer, teníamos que crecer acompañados. Nosotros tenemos una capacidad de actuación no es ilimitada. Tenemos nuestras barreras y para poder dar un salto y pasar de nivel teníamos que contar con el apoyo de una empresa como la de Levitec. Llevamos tiempo intentando buscar este aliado que otra vez volviese a acompañarnos como antaño fue lobe. Ahora es Levitec. Necesitamos ese partner que nos ayudara a crecer y Levitec sin duda lo va a ser. Entonces, como tú bien dices, sí que es un sueño que se ha hecho realidad por fin después de mucho pelear. Y bueno, esperemos que sea el principio de algo muy bonito y que termine como todos queremos. El equipo arriba. Arriba de donde nunca debió de salir. Uno de los equipos históricos, sobre todo de nuestra ciudad y de nuestra comunidad, pues vaya a pasear el nombre de la empresa por toda España. La verdad, gente de Huesca que hemos vivido desde niños con todo este apogeo que hubo con el baloncesto cuando ascendió a primera en esos momentos. Pues bueno, el ver ahora mismo que el equipo de tu ciudad va a tener el nombre de tu empresa, que es uno de nuestros hijos. Pues de nuestro, encima este año que hacemos 15 años, pues bueno, la verdad que hacéis una labor, estos clubes hacéis una labor inmejorable con niños, con mayores, con todo. Y para nosotros un orgullo. También se han presentado las nuevas camisetas, de nuevo retro, con un guiño al pasado, Orcense en la Liga CB, pero también con una característica principal. Y es que el nombre de todos los socios del Peñas de la pasada temporada aparece en estas equipos.